I'm a warrior y no me llamo el Cultura y contenido, socio, no solo, no un pedi El imposible es por lo que comentí Soy el pibe flaco y largo, con mi acometi Ayer de 23 con palabra menor Mariana que extraño hasta ese dolor Con el pueblo y Miguel en los dientes Soy como quiero ser y lo seré pa' siempre Ayudando porque no soy lo primero Mientras yo fujo el empate pa' sacar un punto al menos Mientras yo fujo el empate, con mi voz de ya no fuiste el knife Fue yo sé qué, patada de culo y lleno como un hueso de luz Mírame a los ojos y recuerda esta calma Toda tu familia se va a acordar de mi nombre Escuchando y volvete a mí, con 12 años La parte vengo, salirán con ganas de dar pato Y me hago los de aceite y los de verde Y si en este mundo de mi reto, yo cobro la porfa Yo me tengo confinado, me llamo el dulce Yo me tengo confinado, me llamo el dulce Cualquier mujer o hombre, ¿por qué yo no? Renalo decirme a ver la mano, si tu cara no le como Y así con todo, aprendí a separar la mierda del lodo Y a valorar la tranquilidad de tan solo, pero Ser tu mismo cuesta, si sabes que es ese Y me sigas cambiando Tengo...